Robotez, la nueva generación. Robotez, la nueva generación. Robotez, la nueva generación. Robotez, la nueva generación. Robotez, la nueva generación a localizar y cosechar el fruto de su flor de la vida. Este sitio resulta ser la tierra, y la causa de esta abundancia de protocultura es consecuencia de la segunda guerra Robotez. La Regis no pierde el tiempo y ordena la inmediata invasión del planeta. En cuestión de minutos, los Invit convierten el ya devastado planeta en un desastre. El ejército de la Cruz del Sur, cansado de sus enfrentamientos contra los maestros de la Robotecnia, no pueden con el voraz ejército Invit. Aquel que una vez fuera un orgulloso planeta se convierte en una colonia de esclavos que cosecha y procesa protocultura. Las naves interestelares del almirante Rick Hunter intentan descubrir el origen de los maestros de la Robotecnia. Y para ello envían un grupo que esperan sea el principio de una ofensiva que permita recuperar el control de la Tierra. Un planeta que ninguno de estos defensores ha visto en casi 20 años. Marlene. ¡Oh! ¡Scott! ¿Te casarás conmigo? Bueno, ¿qué dices? Es algo repentino. ¿Qué? Tienes que hablar primero con mi padre. Y tal vez incluso con... Mamá. Marlene, no es momento para bromas. Es ahora o nunca. Operación de transposición de menos siete minutos y contando. Todos los comandantes de ALA, repórtense en el puente para recibir instrucciones. Estoy tan emocionada. Muero por ver cómo está la Tierra después de tantos años. ¿Por qué? Si todos nacimos en el espacio exterior en una nave Robotec. ¿Pero no tienes interés en conocer tu planeta natal? Después de todo, aquí nacieron nuestros ancestros. Por lo que a mí respecta, la Tierra es solo otro planeta invadido por un grupo de voraces Invid. Eres francamente romántico. La verdad a mí no me parece romántico un sitio repleto de Invid buscando protocultura que comer. Qué desagradable. El grupo Alpha está casi listo para partir, comandante. Muy bien. La mayoría ya sabe lo que voy a decirles, pero para aquellos que no saben lo que significa esta guerra, se los explicaré. El Invid se enteró de una gran existencia de protocultura activa en nuestro planeta y vino a tomarlo por medios hostiles y criminales. Como la primera generación de guerreros Robotec. Equipados con los sistemas de armamento más avanzados. El almirante Hunter nos ha pedido que iniciemos una vasta operación militar. Todo esto con la firme intención de invadir y reclamar nuestro planeta ancestral. Órbita terrestre en tres minutos, comandante. Encenderé el monitor para contacto visual. Muy bien, amplifíquelo. Así que así es como luce la Tierra. Disculpe, señor. ¿Qué fue ese brillo en el cuadrante noroeste? Aumenten la amplificación. Debe ser el punto clave. El cuartel de la Regis Invid y una fuerza armada se dirige hacia nosotros. Prepárense para repelernos. Dos minutos para el contacto, señor. Todas las secciones listas, preparados. Las fuerzas de defensa en camino. Piloto automático apagado. Todos los sistemas de comunicación están normales. Y las señales de la nave del almirante Hunter son... Ataquen con el primer escuadrón de combate enseguida. El enemigo se dirige rápidamente hacia nosotros y estamos más listos que nunca. Salgan con esos aparatos, Baritec, inmediatamente. Ya entramos en la órbita de la Tierra, comandante. Un minuto para el contacto. Bien, todo depende de usted. Gracias, señor. 50 segundos, señor. Scott. Continúen como hasta ahora. Conserva esto, por favor. Es solo un mensaje para desearte suerte. Gracias, linda. Señor. Adiós, cariño. Aquí te dejo la promesa de mi inagotable amor. Déjame en paz, ¿quieres? ¿Qué pasa, Marlene? ¿No sabes que la ausencia hace que el amor crezca más aún? Ay, no veo por qué sea así. No les hagas caso, Marlene. Ah, regresa, mi amor. Todos los pilotos de Baritec, prepárense para despegar. El motor principal y las turbinas están perfectamente, señor. Buena suerte y buena casa. Gracias, amigo. Nos veremos en la Tierra. Aquí el comandante Bernard del Escuadrón 21 de Combate, División Marte. Tenemos condición verde y estamos listos para despegar. Está abierta la plataforma de vuelos y libre para despegar, comandante. Ala de Combate, División Marte. Vamos a trabajar. Pongan mucha atención. Una vez que nos encontremos frente al enemigo, quiero que mantenga los ojos abiertos y los pulgares en los gatillos. ¿Entendido? Entendido. Todos los comandantes, mantengan formación de batalla. Sepárense para combate individual a la primera señal de hostilidad enemiga. No tardará mucho en suceder. Aquí están. Atención, muchachos. Empiecen a mi señor. Vaya que esas naves son hostiles. ¡Fuego! ¡Fuego! De esta forma estamos perdidos. Se están maniobrando con nosotros. Todos los baritets de División Marte cambian a modalidad batalla. ¡De inmediato! Otro escuadrón de enemigos se aproxima rápidamente por el sector Delta, señor. Envía al siguiente grupo de baritets. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Retírense! ¡El enemigo logró pasar! ¡Fascam! No temas, linda. Nadie volverá a molestarte. Tenemos que iniciar el acercamiento final a la atmósfera terrestre. Nuestros campos de energía térmica están seriamente dañados. Entendido. Nos escoltaré. La temperatura externa aumenta, señora, y la tracción gravitacional es muy intensa. ¡Skod, cuidado! Hay varios bandidos aproximándose a las dos en punto. Ya los vi. Bueno, creo que con eso ya no molestarán más. ¡Skod! Tenemos que intentar escabullirnos y darle al cuartel general antes de que nos ataquen de nuevo. ¿Entendido? Entendido, señor. Asimut entra la 12-11. Voy a cambiar de modalidad para dispersión orbital. Nuestra temperatura exterior se eleva peligrosamente, comandante. Comandante, están entrando demasiada prisa a la atmósfera. La nave va a destrozarse. No puedo evitarlo, Scott. No resistiríamos otro ataque. Tiene que frenar. Esa nave no fue construida para esa atracción gravitacional, señor. Señor, las reservas de dos campos de energía térmica se agotaron. Encienda retropropulsores. Sí, señor. Enciendo retropropulsores 3 y 4. El alerón de Strigor se desintegró. Más vale que disminuya mi velocidad o formaré parte de la decoración de la tierra. ¡Comandante! ¡Deténgase! ¡Oh, no! ¡Más guerreros! ¡Invid, comandante! ¡Tenga cuidado! Debe haber alguna forma de evitar esto. ¡Marlin! ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Marlin! ¡No! 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 ¡No puede ser... ¡Marlin! ¡Gracias por ver! 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 Supongo que la Tierra es tolerable Siempre que no haya más tormentas eléctricas en el cielo Bueno, veamos cómo funciona ese vehículo de emergencia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estos ingenieros Robotex sabían muy bien lo que hacían cuando idearon esta armadura Es casi tan versátil como un caza alfa y mucho más fácil de maniobrar Ya está Vamos a poner empatado el marcador con esa reina Regis en su horda de impens ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y así Scott se lanza en su solitario viaje de descubrimientos por lo que queda de aquel que fuera un gran planeta Pero no imagina que pronto su objetivo de atacar a los Invin encontrará apoyo a través de los jóvenes rebeldes dirigidos por Ran Esto se ve prometedor, veré que tesoros hay encerrados en este tiradero de Robotex Tiene que haber algunas partes que yo pueda utilizar Veamos Lo peor de resultar sobrevivientes son los recuerdos que viven con uno Si tan solo fuera posible poner la mente en blanco, ¡pero no se puede! Y las personas que se amaron aparecen como temibles fantasmas peores que cualquier cosa imaginable ¡Y no se puede evitar! Debe haber traído una lámpara ¡Oh, pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Esto es increíble! ¡Ah! 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 Ronea como un gatito Una patrulla de Inglis ¡Ey! ¿Por qué no te fijas en lo que haces? Está bien, les mandaré una nota por los daños ¡Les enviaré a mi abogado! ¡Hay que ver cómo funciona este ciclón! ¡Avísenme cuando se cansen! ¡Oh no, caracoles! Estos tipos aparecen por todas partes, ¡estoy rodeado! ¡No hay salida! Parece que empezaré a trabajar antes de lo que pensaba ¡Parece que estoy soñando! Tranquilo, me haré cargo de ello Bien amigos, son bastante feos Ahora veamos qué tal son para pelear Lo siento, más fuerte para la próxima Ahora Lo lamento, necesito escapas Bueno, ya basta de juegos ¡Se acabó! ¿Ah? No son tan malos como parecen, ¿verdad amigo? Caracoles, tú eres el que es algo único Todo lo hace el ciclón Sí, vaya equipo Escucha Es la primera vez que conduzco una de estas bellezas Oye, necesito cierta información No sé si tú puedas ayudarme Después de que lo arregle, correrá al doble de velocidad Necesito localizar el cuartel general Inbit ¿Se encuentra cerca de este sitio? ¡Vaya! Mira el equipo de control que tiene Estoy ansioso por probar todos estos circuitos Sí, sí, es maravilloso Pero, ¿podrías decirme por favor ¿Dónde está el cuartel general de los Inbit? ¡Te estoy haciendo una pregunta! ¡Ey! Tengo la apariencia de un guía de turistas No sé nada acerca del cuartel general Inbit Detesto a esos tipos Sí, sí, discúlpame Es que acabaron con toda una ala de combate Enviada por el almirante Hunter Y es por eso que lo estoy buscando ¿Hunter? Ajá Y yo soy el único sobreviviente Está bien, haré todo lo que pueda para ayudarte Scott, cariño Sé que no es mucho Pero te dará gusto esta sorpresa Estoy ansioso por pasar el resto de mi vida a tu lado Y que todo este conflicto quede en el pasado Hasta pronto, mi amor ¡Ey! ¡Qué maravilla! ¿Es tu novia? Sí Mi novia Ya se ha dado el primer paso Será el principio de una nueva generación Que peleará por recuperar la Tierra En el próximo episodio de Robotech Grant y Scott Bernard Inician un peligroso viaje Que los llevará hasta el corazón mismo del Imperio Inbit Planean obtener provisiones Y combatientes rebeldes Ansiosos de unirse a la lucha Para derrotar a los Inbit Pero los jóvenes intrépidos No imaginan las trampas Que los alienígenas invasores Y sus atemorizados esclavos Les tienen preparadas Aniquilación para cualquiera Que tenga la osadía De intentar derrocar a la poderosa reina Inbit Y su ejército No dejen de ver La Ciudad Perdida El próximo y emocionante episodio De la increíble saga de Robotech El próximo episodio de Robotech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.